En este tutorial veremos cómo podemos nosotros crear una actividad lúdica en H5P en la que los estudiantes deban completar un texto. Lo primero que voy a hacer es que voy a presionar el botón activar edición. Yo ya estoy adentro de una sección en donde lo quiero colocar. Ahora voy a presionar el botón añadir una actividad o un recurso. Recuérdense que esto está ordenado alfabéticamente, así que yo voy a escoger la opción de añadir un nuevo H5P. Lo primero que debo hacer es colocarle un nombre. A esta actividad yo la voy a llamar facultades de URL. Si usted quiere puede colocar alguna instrucción acá, pero en este caso me voy a ir de una vez a crear la actividad. Recuerda que primero debe presionar la opción de banco de contenido para poder crear la actividad. En agregar usted puede encontrar todas las actividades que se puede crear. La que nosotros vamos a utilizar es la que se llama Fill in the blanks. Esta es completar los espacios en blanco. Usted la presiona y ya va a poder empezar a escribir lo que necesita. Es importante que usted recuerde que es más fácil si usted ya tiene creada la actividad o el texto que necesita colocar en un archivo de Word. Así se puede ir solo copiando y pegando. Aquí vamos a colocar el título que es facultades en URL y luego ya podemos ir nosotros agregando el texto que necesitamos. Vea que las instrucciones dice rellenar las palabras que faltan o puede usted cambiarlo y escribir las palabras que faltan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que yo necesito que los estudiantes escriban voy a colocarlo adentro de asteriscos. Para este primer ejemplo yo tengo la descripción de la facultad de humanidades y lo que el estudiante debe escribir va a estar adentro de los asteriscos. Como ya lo tengo aquí escrito yo solo lo marco, lo copio y lo pego. Quiero agregar una segunda facultad así que presiono el botón añadir bloque de texto. Ahora quiero que vea en este ejemplo. Puede ser que usted quiera hablar de la facultad de ingeniería. Todos sabemos que ingeniería va tildado, pero pudiera ser que usted quisiera dejar la opción de que el estudiante pudiera escribir ingeniería sin tilde y esa es otra opción, así que usted lo puede colocar. Así que entonces ya lo marcamos, lo copiamos y lo pegamos. Quiero que vea también un tercer ejemplo. Este vamos a tener en la facultad de económicas. El nombre completo es la facultad de ciencias económicas y empresariales, pero pudiera ser que el estudiante solo escriba económicas y está bien, o que escriba solo económicas sin tilde y usted lo va a aceptar como correcto. Vea que estas opciones que también son válidas están separadas por una diagonal. Entonces usted coloca la diagonal, escribe la diagonal y luego de la diagonal y escribe la palabra que necesita. Así que entonces vamos copiando y pegando. Si usted no quisiera que económicas sin tilde fuera válida, entonces lo que tiene que hacer es borrarla. Yo la puse aquí como ejemplo, pero usted decide si la deja o no. Si usted quiere que ingeniería solo la escriban con tilde, pues entonces la eliminamos de aquí. Y el último ejemplo que voy a colocar es la facultad de arquitectura. La facultad se llama arquitectura y diseño, pero alguien podría decir solamente arquitectura. Recuerde que la opción alterna va a estar dividida por una diagonal. Entonces yo, este es el último que voy a copiar y a pegar. Si usted quisiera, podría poner alguna realimentación acá y usted también puede dejar marcado o no el botón de reintentar o de mostrar las soluciones. Si usted no le importan las mayúsculas y minúsculas, pues esto lo puede desmarcar. Y ahí puede revisar las otras opciones que puede marcar. Y ahora yo solamente voy a presionar el botón guardar. Así es como los estudiantes lo van a ver. Y en este, por ejemplo, quiero que vea que si yo escribo ingeniería, ingeniería sin tilde, yo puedo revisarlo. Voy a revisar. Ahí está, mira. Y solamente tengo dos buenas y estas dos que no están, por eso tengo dos de cuatro. Así que entonces yo ya lo puedo cerrar. Estas son todas las actividades que yo he creado en H5P que están en mi banco de contenido. Me regreso entonces a esta pestaña donde estoy editando mi actividad. Voy a presionar la opción de agregar y aquí voy a buscar y se llama facultades en URL. Yo lo selecciono, dejo marcado hacer una copia del archivo, seleccionar este archivo y usted puede ver las opciones que hay acá, pero yo a esto no le voy a cambiar nada. Tal vez lo que podría cambiarle es la calificación. Digamos que esta vale 5 puntos. Y eso es todo. Voy a guardar cambios y mostrar. Y ahí es como el estudiante va a poder ver su actividad. Recuerde que aquí también usted puede ver todos los intentos que el estudiante ha realizado. Y listo. Con esto hemos visto cómo podemos nosotros crear una actividad de H5P en la que los estudiantes tengan que completar los espacios en blanco. que se debe ver. H5P Revisión H5P En la que los estudiantes En la que los estudiantes Revisión H5P Gracias.